estoy nuevamente en el compact cq 45 tengo una usb convento y voy a instalar ubuntu 23.10 la versión beta aquí en el compact cq 45 y aquí está la primera línea dice try or install ubuntu pruebe o instale ubuntu enter voy a instalarlo en un disco duro de estado sólido de 120 gigas un disco duro también de marca keystone de 120 gigas es el compact cq 45 que tiene un procesador amd 1500 tiene 8 gigas de memoria ram creo que es lo máximo la memoria ram es ddr3 quiero probar ubuntu una instalación real aquí en el compact con el gesto con el entorno de escritorio genom el instalador nuevo de ubuntu que ya se está probando o que se probó inicialmente en la versión 23.04 esta versión de ubuntu viene con genom 45 en este momento en mi error en mi reloj son las 9 51 y 40 de la mañana ok las 9 y 56 bienvenido a ubuntu seleccionamos español siguiente vamos a darle aquí probar ubuntu para ver si reconoce internet y el audio perfecto entonces lo mejor para probar es abrir five fox y reproducir un vídeo de youtube estamos en la versión en vivo aún no lo hemos empezado a instalar pero antes de empezar con la instalación lo más sencillo es abrir five fox e ingresar a youtube y reproducir un vídeo con eso probamos internet vídeo el desempeño y el audio y aquí buscamos blender movie la película o el corto sprint perfecto tenemos audio tenemos vídeo tenemos internet esa es la prueba inicial ahora sí empezamos con la instalación instalo ubuntu 23.10 otra vez elija su idioma español siguiente distribución de teclado nuevamente lo tengo en español siguiente aquí por si acaso podríamos probar con los caracteres especiales el arroba por ejemplo que funcione la barra vertical de las tuberías siguiente aquí dice que no ha detectado el dispositivo de wifi ok entonces utilizar conexión por cable en ocasiones el wifi funciona en este computador en ocasiones no creo que por temperatura a veces falla siguiente perfecto aplicaciones y actualizaciones que aplicaciones le gustaría instalar para comenzar la primera opción dice default installation aún no está traducido todo dice solamente lo esencial navegador y utilidades básicas o expanded installation una selección amigable offline de herramientas de oficina utilidades navegador y juegos expanded aquí también podríamos decir instalar software de terceros descargar e instalar soporte para formatos multimedia estos dos de aquí abajo ok siguiente este es el nuevo instalador de ubuntu linux entonces aquí tenemos instalar ubuntu junto a devian encontró devian aquí vamos a decirle mejor borrar el disco ok vamos a borrar el disco aquí tenemos instalado linux devian 12 borrar e instalar ubuntu y siguiente ok vamos a instalarlo en un disco ok vamos a instalarlo en un disco momento lo quiero en el disco sda disco sda de 120 gigas en el sdb todavía tengo en el sdb todavía tengo gento linux vamos a instalarlo en el disco sda se utilizará todo el disco sda en este caso sdc es la usb micro lo ducito sda aquí da como prioridad la sdb interesante si yo sé que el sd a ese d el interno siguiente perfecto, aquí dice que solo va a crear la partición sda1, slash boot, slash fi, sda2 como la raíz, no va a crear una partición de swap instalamos, detectó que estoy en Bogotá, Colombia, perfecto el nombre, ok tux, tux nombre del usuario, tux nombre del equipo, vamos a ponerle aquí ubuntu, 2310 tux, contraseña y repetimos la contraseña solicitar la contraseña para acceder, podríamos dejar esto, digamos que nos pida la contraseña y nada más siguiente elegir el tema, vamos a seleccionar el tema oscuro y aquí se va a demorar un momento y debe cambiar automáticamente el tema ok, ahí cambio ya el tema oscuro siguiente ok, instalando la versión 23.10 de ubuntu la versión beta de nombre clave mantic minotaur que revisando en wikipedia significa el minotauro profético y la estoy instalando en el compact cq45 un equipo del año 2013 que tiene un procesador amd e1500 8 gigas de memoria ram ddr3 y lo estoy instalando en un disco duro de 120 gigas de estado sólido adicional este nuevo instalador o el instalador que está utilizando ubuntu es un instalador que está hecho en flutter y es el mismo que se probó desde la versión 23.04 ok, exactamente a las 10 y 30 terminó la instalación es decir, esto tomó un total de 40 minutos y aquí le vamos a decir reiniciar ahora aquí dice, por favor quite el medio de instalación y presione enter es decir, fuera USB y enter y estamos arrancando ubuntu 23.10 ok, aquí tenemos ubuntu linux opciones avanzadas de ubuntu y aquí detecto también gentu linux que lo tengo en el sdb entonces empezamos con ubuntu linux recuerden, estamos probando una versión beta de ubuntu 23.10 que ubuntu 23.10 también es una versión digamos que beta o una versión para probar la versión final LTS de ubuntu 24.04 pero con esta versión me gusta probar la versión que sale justo antes de la LTS y uno se da una idea de cómo va a ser la próxima versión LTS de ubuntu es decir, la próxima versión LTS sería ubuntu 24.04 y si seguimos en orden el nombre clave va a empezar por n mn ok y aquí le daríamos tux el password y empezaríamos ubuntu así que empezaríamos con la versión de Wayland vamos a ver si funciona aquí está aquí empezaríamos omitir siguiente ahora sí siguiente y estamos listos para comenzar hecho ok aquí está el escritorio entonces de ubuntu 23.10 aquí tenemos 100% y aquí nos debe aparecer la versión de Genome acerca de detalles del sistema aquí tenemos versión de Genome 45.0 ok ya probé esta versión en máquina virtual algo que noté es que normalmente saltaba de una vez el sistema o empezaba el sistema actualizarse pero parece que ya durante la instalación se está actualizando porque si le he dado aquí un update en las versiones en las versiones anteriores esto estaba bloqueado porque estaba actualizándose pero parece que ahora sí desde la misma instalación queda el sistema completamente actualizado aquí no tenemos internet pareciera cableado configuración configuración de la red en ocasiones en ocasiones tengo un problema vpn y la red si cuando cuando este dns está aquí pero este es algún problema mío aquí vamos a cambiar el dns no lo quiero automático vamos a poner 8.8.8.8 y aplicar y ahora sí ahora sí funciona es una configuración que tengo aquí local que no me funciona vamos a darle otra vez sudo apt updates ok estoy utilizando el dns de google en ocasiones ok sudo apt install neofetch instalando neofetch ok un clic y entonces neofetch tenemos la versión ubuntu 23.10 mantic minotaur en el compact cq45 kernel 6.5.0 uptime 19 minutos 1764 paquetes de pkg 10 paquetes snaps genome 45 y si le damos snap list tenemos por snap se está instalando firefox abrimos firefox para probar audio video internet ya funciona aquí está nuevamente abriremos skip ya quedó en español skip saltar este paso y empezar a navegar youtube ok audio y video aquí lo tenemos a ver si se deja pantalla completa perfecto instalado y probado ubuntu 23.10 en el compact ok